Ya ves, no hay mal que dure cien años, pero yo quiero vivirlos pa' meterte en el olvido. Un corazón partido en dos, somos dos náufragos perdidos nadando en el mismo charco. Un corazón sufriendo, cada uno en su esquina radiando y maldiciendo. Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida. Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche, pero esa noche. Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche. Y después nos supimos frenar y todo fue derroche. Nos bebimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa. Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la risa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 vivita mía. Cuantos buenos momentos hemos compartido. A lo mejor valga la pena seguir llorando justito. Un corazón valiente que se enfrenta, pelea y se arriesga por lo que siente. Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida. Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche, pero esa noche. Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche. Y después nos supimos frenar y todo fue derroche. Nos bebimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa. Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la risa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche. Y después nos supimos frenar y todo fue derroche Nos perdimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar El orgullo y la risa El orgullo y la risa Ay, 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 ay El orgullo y la risa